México, la mañana de este sábado dio inicio a la segunda consulta ciudadana propuesta por Andrés Manuel López Obrador y que definirá el futuro de 10 proyectos que buscan ejecutarse en la administración del morenista que comenzará el próximo 1º de diciembre. Por ello el debate te dice cómo ubicar tu casilla para poder ser parte de esta consulta ciudadana. En el ejercicio se instalaron 1.073 mesas para emitir el voto en 538 municipios de las 32 entidades del país. Imagen ilustrativa. Foto, reforma para lograr que los mexicanos puedan participar. Se instalaron 1.073 módulo, y podrás ubicar el más cercano en el sitio web México Decide, el cual cuenta con una reseña de los proyectos por los cuales se votarán hoy. Imagen especial, mexicodeside.com.mx Una vez dentro de la página web debajo del mapa de México, hay una opción que dice, localiza tu casilla aquí, tendrás que dar clic y de manera inmediata serás redireccionado a la sección, localiza tu urna, deberás ingresar el código postal y el sistema te dará todas las opciones cercanas a tu ubicación en donde podrás emitir tu voto. Imagen especial, mexicodeside.com.mx Tren Maya, desarrollar el Istmo de Tehuantepec, construcción de una refinería en Tabasco y modernizar las seis refinerías del país, siembra de 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables, aumento al doble de pensión a adultos mayores, otorgar becas. Y capacitación laboral a 2,6 millones de jóvenes, becas a todos los estudiantes de escuelas públicas a nivel medio superior, pensión a 1 millón de personas con discapacidad, garantizar atención médica y medicinas a personas que no cuenten con servicios de salud. Proveer cobertura gratuita de Internet en todo el país. En esta nota. Proveer cobertura gratuita de Internet en todo el país.